Te miré Estabas tan bonita, tan sensual Me imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirada Al ras de tu espote lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Y hoy muero de pensar Que no voy a ser igual que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí